como se llama aquí el aguacate aldea el aguacate ahorita tenemos que ir por el pepino y luego por la zanahoria qué bonito el pueblo por el limón de noche es muy feo de noche es bien solo no hay luz de nada gracias zapataría anita ahí va él porque no le da miedo de arruinar su cabrita es como el de ella ay no pero ese niño sí está muy olorca que no vaya de por ir rápido otra vez si es que son algo yo no sé si él quería llegar rápido o qué tal vez él ha hecho lo mismo siempre pero sin 500 libras menos eso están las alineras cerrarán a un player 34 está la súper va a estar aquí no 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 si me gusta como se llama el chocula si es chocolate aquí cerca es y pelean esto Vaya mira todo, así es toda la franja transversal del norte. Pero hemos ido a Laguna Lachua. ¿Dónde hay una Laguna Lachua? Allá en Coa, en Magdaverapaz. Pero ahí no es así como esta. ¿La calle? No, yo digo de tranquila. De tranquila. Ajá. ¿Cómo está Laguna? Que está aquí. ¿Cómo está aquí la gasolina? A 34. En todos lados por aquí está 34. Ah. Cinco que salen más caras que la capital. Sí. Es bastante. Así era el camino allá de Santa Ana Huizca. Santa Ana Huizca. Esto es una gran subida llena de piedrines. Sí. 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 Es que la calle está buena o lo que es el puente. Sí. Acaba el palo. Pedacito de terracería. Sí. Este es el único pedacito de terracería hasta llegar allá. Después de Colotenango. Sí. Sí. Pero ahí se acaba la aldea. Esa es esa. Hasta ahí llega el aguacate. Hasta ahí llega el aguacate. Sí. 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 No hay más. Por qué no hay más que para entrar. Espera a ver dónde se está. Sí. Solo que los únicos que permiten barca son los de allá. Sí. Sí, ellos mismos son los de allá. Sí, ellos mismos son los de allá. Entonces todo el mundo puede llegar a la Laguna Brava, pero... Tienen que ir. En las barquitas solo ellos. Ajá. Solo se ahorran los 50 para entrar. No, siempre te cobran. Ah, el que no llegó allá, ¿no pagó para aquí? Sí. Por eso nos estaba explicando el señor que hay varias cadenas y no sé qué. cada cadena cobra su paso 200 cobran por Cerro Cimarron ¿Subimos a Mateo, Oriana? Sí ¿Ahí vas, Mateo? Ah, bueno Creí que te habíamos dejado ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Bien? ¿Cansado? ¿Pero te cansaste? Ahí está el burro, mira Enviéndote el burrito ¿Ahí estaba el señor que alquiló? No, no ¿El de sombrero? ¿O será muy igual? No, no sé Sí Aquí ya es El otro pueblito Chaculado Chaculado Pásame la cosa de mis lentes ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No hay nada 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 ¿Dónde comimos? Ahí se llena más este ¿Cómo que es más rico? Ajá Pero ¿sí? ¿Cómo está el barco? ¿Cómo se llama el barco? Comedor Rosy El Rosal, no Rosy Sí, pero ese es Ese se llama Rosal Este ¿Esto es donde mismo? abierto, abierto uy, a la par de este camión uy, ya se fue a aquel ah, mejor que a TI de reversa, miren el carro a la reversa hospedaje también es aquí te imaginas el hospedaje de aquí va a ser igual que ese esa cama estaba aguada y notas la diferencia de dormir en una cama que lo estoy a otra ¿notas la diferencia? sí, hombre pero dormiste aquí bueno, llegamos